Música Llega a Popayán un almacén que surgió en la ciudad de Cali y ahora cuenta con más de 800 empleados y cadena de tiendas en toda Colombia. El Templo de la Moda en Popayán llega con la oportunidad de empleo, de ofrecer prendas de vestir de excelente calidad, al mejor servicio y a los mejores precios. El Templo de la Moda está ubicada en la Carrera Sexta número 646 Centro y su horario de atención es de 9 de la mañana a 8 de la noche. Excelente atención al mejor precio y un montaje espectacular con grandes descuentos para sus clientes en Popayán. Bueno, desde hace 5 años digamos que empezamos en nuestras redes sociales, cada que abríamos una tienda siempre preguntamos ¿dónde te gustaría que fuera nuestra próxima tienda? Entonces la gente empieza a opinar. Los comentarios más altos siempre eran Popayán, 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 Popayán. Duramos visitando Popayán durante mucho tiempo buscando un lugar que los metros cuadrados se acomodaran a lo que siempre nos ha pedido la gente. No queríamos una tienda pequeña y sabíamos que en el centro los locales no eran tan grandes. Entonces llegábamos y mirábamos, los metros no nos dan, los metros nos dan. Cuando llegó la pandemia, digamos que nació esta oportunidad que tanto habíamos pedido, le dijeron a este lugar, pero pasó una situación al frente, no hubo en ese momentico se enreglando la calle, no pasa casi gente y nosotros no importa. Vamos a entregarle a Popayán el lugar que ellos tanto nos han pedido. Muchos dicen, pero si pasamos a eso no pasa a nadie. No, nosotros llegamos y sabemos que como la gente lo había pedido y desde que abrimos, porque primero hicimos como la apertura para hacer pruebas y la gente feliz nos ha recibido. Cada que llegamos a una ciudad le apostamos a la mano de obra colombiana y en especial a la de la ciudad, porque esto nos ayuda muchísimo, por lo menos cada que llegamos, les voy a contar, en la historia que tuvimos en Timba, lo que hace la gente es que, ah bueno, mis vecinas fabrican la ropa del templo, yo voy a ir con todos mis vecinos y toda la familia a comprar en el templo porque estamos viendo lo que aquí están fabricando. Los capacitamos, les enseñamos cómo llevar un control de calidad, les ayudamos a suministrarles también todo lo que necesitan ellos para fabricar y la meta es aquí tener dos tiendas más, así que la producción de Popayán ya estamos preparados, ya empezamos a recibir propuestas de talleres. A toda mi gente hermosa de Popayán, sus alrededores los esperamos en este nuevo templo de la moda, estamos ubicados en la carrera sexta, 6.46, pleno centro de Popayán, con todo el amor del mundo. Esta tienda siempre decimos, no es de nosotros, es de ustedes, la hacemos con mucho amor, producto con mano de obra colombiana y con los precios más bajos. Tenemos nuestra colección que está a esos precios que son súper económicos, pero traemos muchas ofertas. Resulta que cada que se va a probar una prenda, por lo menos para sacar ese sobrepuesto que está ahí, salen cinco muestras para probarlo. Entonces, todas esas muestras venimos y las damos en promoción a 2.900, 5.900, 19.900, o sea que el viernes que tenemos nuestro evento VIP porque tenemos dos eventos, el 16 y el 23 por tema de pandemia, no podemos recibir a todos nuestros clientes, entonces la hicimos en dos fechas para recibirlos con muchísimo amor desde las 8 de la mañana.